Las chicas de la cumbia prometen un gran espectáculo. Más allá de... ¡Lazy! ¡Lazy! Con cariño, por favor, sin hipocresía. Yo no soy hipócrita, yo soy directa. ¿Cuál es tu Lazy? Y Lazy lo sabe, Lazy lo sabe. Es que yo no soy mala persona, mala entraña, mi alma es limpia, blanca, blanda, entonces normal. Yo acepto mis errores, perdono al prójimo. Por ser muy blanda, también dice que algunos ahí se han querido aprovechar de ti, pues, Juliana. Ay, sí, por ser blanda, con... Sí, señores. Pero ahora ya no, ya no. También tengo por ahí mi rencorcito. Pero nada, este verso se viene espectacular, de verdad que nos estamos preparando ambas. ¿Vienes lanzado ahí tus barditos y has dicho que la muchacha no canta, que la quieres ver ahí ahora en escena? Bueno, así como ella me ha dicho que soy pesadita para bailar, yo también le digo que nunca la he escuchado cantar. O sea, lo que ella está promocionando con Alma Bella es un tema covers, es un tema playback que lo hace, que hasta yo lo hago también en el canal muchas veces, pero en vivo no la he escuchado cantar.